¿Qué es el club de juventud antoñana? Quiero ser presidente de Juventud Antoniana porque junto con el grupo que integro consideramos que es hora de cambiar los paradigmas del club. El club hace 20, 25 años que se viene manejando de una forma que no nos ha llevado a tener logros ni deportivos ni institucionales. Entonces nosotros pensamos que hay que fortalecer al club desde las bases. Para eso hacemos un llamado, vamos a hacer una convocatoria en masa, si se puede decir así, a los socios porque nosotros queremos que Juventud sea un club de puertas abiertas, que el socio esté informado constantemente de lo que pasa en el club. Queremos que el club, que se acerque gente al club no solo porque es hincha del club, sino también para participar en otras actividades. Y fundamentalmente queremos ser la primera comisión directiva que haga obras para el socio. Con respecto a lo futbolístico, como siempre decimos, estamos acotados por el plantel que vamos a heredar si llegamos a ganar, pero vamos a crear un departamento de fútbol fuerte, especializado, que va a estar integrado por gente muy preparada, muy formada, para que maneje el fútbol profesional. Nosotros siempre recordamos que los grandes equipos del fútbol salteño se han armado a partir de dirigentes que han hecho un trabajo hormiga prácticamente en el interior de la provincia, en el noroeste del país, en el centro del país, y queremos volver a eso. Para eso tenemos la gente adecuada para formar un plantel competitivo y a la vez austero, que no les signifique grandes erogaciones al club. El institucional está muy atado a lo que te decía hace un rato. Nosotros estamos convencidos que si no tenemos una gran masa societaria, no podemos hacer nada. El modelo del club dedicado exclusivamente al fútbol y que no le ofrece ningún servicio al socio, ya no existe en el país. Entonces, bajo esa idea, vamos a realizar todos los objetivos que nos estamos planteando. Una convocatoria masiva al socio para que se acerque y colabore con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!